Quiero que estés conmigo, cuando llegue el silencio, cuando me encuentres sola, quiero que estés conmigo, cuando no hayan aplausos, cuando no tenga amigos, cuando llegue el ocaso, quiero que estés conmigo, compartiremos juntos lo mucho que nos queda, yo tengo para darte cariño, una vida nueva, y mira, cuando llegue ese momento, no habrán penas ni tristezas, no habrán envidia ni rencores, solo sé que mis amores siempre fueron para ti, quiero que estés conmigo, mi amor, siempre contigo, cuando llegue la noche, mi amor, siempre conmigo, cuando llegue el ocaso, mi amor, siempre conmigo. Ay, he dicho, la canción que le gustaba a mi papá, mi papá cantaba esa música, lloraba mi padre, gracias mi vida, gracias a ti por este lindo momento, gracias, muchas gracias, gracias chicos, permiso.